En octubre, la mayoría de índices bursátiles en Europa y Estados Unidos empezó a cotizar el endurecimiento de las medidas sanitarias en varios países europeos para contener la expansión del virus. Tan solo la renta variable emergente tuvo un buen desempeño, sustentada por un dólar más débil y la menor incidencia del virus en esas economías, que no están sufriendo una segunda ola de contagios. Sin embargo, con las elecciones presidenciales de Estados Unidos al inicio del mes, las bolsas han repuntado y la rentabilidad del bono americano a 10 años ha caído. Se van despejando, pues, algunos de los interrogantes que irán marcando el comportamiento de los mercados financieros, donde la ajustada victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que a priori contaba con ventaja suficiente las encuestas, abre la puerta a un cambio tanto en la política doméstica, en las relaciones internacionales y es de prever que se retome el papel de Estados Unidos en los tratados internacionales relacionados con el medio ambiente. Este último punto será un factor clave para el futuro de la inversión sostenible. El segundo interrogante es la propagación del COVID-19, donde en Europa sigue registrando el mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia. Muchos países ya están implementando nuevas restricciones como el cierre de locales de ocio-restauración, toques de queda y confinamientos selectivos con la finalidad de contener la propagación del virus. Sin embargo, el impacto del virus en los mercados es mucho menor que al inicio de la pandemia, ya que el control de los rebrotes está más focalizado, ha disminuido la mortalidad y cada vez estamos más cerca de tener una vacuna efectiva contra la pandemia. Además, no se prevé el confinamiento global generalizado como ocurrió en marzo, ya que los datos de los países orientales no muestran incrementos en los contagios. El tercer factor es la confianza empresarial, que sigue registrando mejorías a pesar de la incertidumbre generada por la pandemia. Tanto en Estados Unidos como en Europa y China, los datos registrados siguen sorprendiendo positivamente de la mano de los sectores manufactureros y se sitúan ampliamente en un terreno donde la actividad irá mejorando. Es decir, que la reactivación siga un buen ritmo y se están dando de forma sincronizada. Y por último, continúa el compromiso por parte de los principales bancos centrales en regar de liquidez el sistema. En la última reunión del BCE del pasado 29 de octubre, Christine Lagarde manifestó su intención de revisar los instrumentos de política monetaria en diciembre, por lo que cabe esperar estímulos adicionales que den soporte a los mercados. Por lo tanto, a pesar del incremento de la volatilidad de los mercados por el aumento de casos de COVID-19 y las nuevas restricciones en Europa, las perspectivas continúan siendo favorables para los mercados. La recuperación sigue su curso y las bolsas continuarán retomando la confianza gracias a la mejora de los beneficios empresariales. Ahora bien, el inversor debe ajustarse a su perfil de riesgo y no deben olvidar las tres reglas básicas de inversión. La diversificación en productos que incorporen distintas tipologías de activo, tener paciencia respetando el período de maduración aconsejado de cada producto y tener constancia, es decir, realizando aportaciones periódicas de forma automatizada para evitar tomar decisiones erróneas en cada momento de incertidumbre. Podrás seguir informado de la actualidad de los mercados financieros en la web sabadellinversor.com. Gracias por su atención.